¡Viste el channel! ¡The Unic Show! ¡The Unic Show! ¡The Unic Show! ¡Hola! ¡Hola! ¡Mi nombre es Bridget Mugler! ¡Y quiero decirte algo! ¡Hay tantas estrellas en el cielo! ¡Pero tus favoritas están en The Unic Show! ¡Oh, sí! ¡Bridget Mugler participó en Violeta! ¡Y nosotras estuvimos ahí! ¡La protagonista de Buena Suerte, Charlie! ¡Va a estar pronto aquí! ¡En The Unic Show! Las chicas de Disney están pero con todo y van a ser hasta lo imposible por conquistar a los chicos. Chicos, les doy un consejo. ¡Déjense conquistar! ¡Vean esto! ¡The Unic Show! ¡Wow! ¿Dónde estabas? ¿Y qué es esa cosa en tus uñas? ¡Te pareces a Wolverine! Mmm, mmm, Viper. No creo que eso haya sido una bonita. ¡Chicas en una pijamada! ¡Se acerca el ataque! ¡Y pueden ser peligrosas! ¡Estoy enamorada del maestro Isabel! Yo creo que si tienes suerte de tener novio, no deberías jamás dejarlo ir. ¡Quiero salir contigo! ¿Qué está diciendo? ¿Qué está diciendo? Nada, Jade. Digo que son solo chicas enamoradas. ¿Eso es el chico del que estás enamorada? Te dejé mi número de teléfono abrochado a la hebilla y me muero de ganas de que me llames. La primera cita de una chica es mágica. ¡Vas a enamorarlo! ¡León! ¡Bésame! ¡Bésame! ¡Bésame ahora! Sí, amor. Sí, cariño. Si logras sobrevivir. No voy a dejarte. Tampoco se va a ir volando. Yo sí saldría. Las chicas van al frente. Mi novio, mi novio. Es lindo como suena. ¡Qué gran palabra! Son explosivas. Espero que no sea tarde para cancelar los juegos artificiales que iban a dibujar. ¿Yo? ¡Corazón, Lucy! ¡Explosivas! ¡No puede estar así, Reca, no! No me quedaré sentada esperando que él decida quién quiere como novio. Y la que no ataca primero, contraataca después. Ya lo pensé. Sí, quiero ser tu novia. Si ellas no te dan miedo, tienes avena y no cerebro. A mí me gusta que las chicas tomen la iniciativa para conquistar a un chico, ¿eh? Cuando venía para acá, me topé con una chica y cuando voy pasando, escucho que me dice ¡Ay, pulgoso! ¡Pero qué lindo estás! Y yo pensé, ¡Ay, qué raro, piropo! Pero al menos le gusté. Y cuando me volteé para darles las gracias, estaba acariciando a Danny, mi perro. Danny, Danny muy coqueto, ¿eh? Al menos yo no tengo pulgas. Bueno, eso creo. Chicas, guarden sus suspiros porque ha llegado a The You Meek Show el galán motorizado de Violeta, ¡Jorge Blanco! ¡Eh, je, 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 je! ¡Amigo paisano! ¡Paisano! Ven, tócanos, por favor, algo de la cucaracha o algo de la cucaracha. ¿Cómo no? La cucaracha, la cucaracha, ya llego a The You Meek Show. ¡Eh! No, bueno, un músico nato. Bienvenido. Gracias. Jorge, en verdad, esta es tu casa y nos vestimos de gala para recibirte, ¿eh? ¿Y tus zapatos? Digo, están padres, pero... ¿Son un regalo o...? Ah, sí, sí, pero el regalo me lo dejó mi perro en los otros zapatos. Pero pásale, por favor, pásale. Sí, gracias. Esta es tu casa, siéntete cómodo, Jorge. ¡Qué gusto tenerte acá, Jorge! Sí, ya estoy feliz. Oye, a ver, el estudio cambió, pero tú cambiaste de pasión. Antes estabas en el On Beach Studio y ahora estás más en motocross. ¿Qué pasó, qué pasa? No es que haya cambiado tampoco, pero ahora descubrió el motocross y como que está entre las dos pasiones, tiene que organizar sus tiempos y... Ok, complicado. Muy complicado. Oye, ¿y qué tan complicado fue para León aprender motocross? No, no mucho. Dos, tres días de práctica y como 20 o 50 faires. Nada más. Nada más. Nada más. Ah, bueno, tranquilos. Oye, te voy a decir algo que tal vez ya te dijeron. Estoy hablando de... Ah, de tú dices el... Sí, si digo del... No, pero el... Sí, de tu... Ajá. Estamos hablando de lo mismo. Sí, sí, o sea... Pero, ¿en serio? Sí, yo creo que sí. Vamos a verlo. A ver, por favor, me pueden poner acá. Mira, vean acá. Eres idéntico. Idéntico. O sea, te veo y eres Iron Man de Marvel. Veo Violeta y digo, no sé si estoy viendo la película de Iron Man o estoy viendo qué, ¿no? La verdad, justo por eso quitaron las escenas de Violeta. Ajá. Pero yo las traje para que las veamos. ¡No! Sí. ¡No! Sí. Bueno, pues vamos a verlas aquí inéditas para The Unique Show. Búsqueda de Violeta inicial. Dije Violeta. Violeta. No, Olga. Tienes que recalcular. Soy León. No, Rama. Bien. Ahora sí. Objetivo localizado. Espérame. Ahí voy. Cuenta regresiva. Tres. Uno. Activa la información. Quiero saber todo sobre Violeta. ¿Qué hizo hoy? No se te escuchó. Si se acorre hacia el perro. No es perro. No tiene perro. Bien. Hablando de perros. Mi cabeza parece un perro mojado. Lo primero es un desastre. A ver, activar... Arreglo capilar automático, como se diga. Eso. Bien. A ver. Ok. Activa el detector de enemigos. Activa el martillo por cualquier cosa. Ok. No hay problema cerca. Ok. Ahora. Pon un poco de música. Espérame jugar con el casco otra vez. Pon música favorita de León. La carpeta es la librería. Sí. Eso. Ahora sí. Eso está. Violeta está. Violeta está cerca. Muy cerca. Cuidado. Cuidado. Yo tengo el nombre perfecto para este superhéroe. A ver, dime si te gusta. Sí. Lion Man. Me gusta. Me encanta. Sí, sí, sí. Sí, no, perfecto, perfecto. ¿Qué superpoderes le gustaría tener a Jorge? Jorge. A Jorge. Obrador,ony.